En este video te demostramos, te enseñamos cómo actualizar tu NIT. En fecha 26 de agosto salió la resolución número 10-20-23, en el cual en su artículo 8 indica que todos los contribuyentes tienen que actualizar su documento, su NIT y su documento de exhibición hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto es debido a que se ha creado o se está actualizando el padrón biométrico impositivo, denominado padrón biométrico digital. Y en fecha 29 de diciembre salió la resolución número 10-20-43, que indica que la ampliación para la actualización es hasta el 26 de febrero. Te enseño cómo actualizarlo. Ingresas a la plataforma de impuestos nacionales, ingresas a la oficina virtual, ingresas a trámites tributarios. Está cargando todavía esta plataforma. Aquí tienes el ícono. Trámites tributarios, ahí está. E ingresamos a padrón biométrico digital. Te va a aparecer el NIT, colocas el NIT del contribuyente. Ahí está, colocas el usuario. Y colocas la contraseña. Colocas el código CAPTCHA, que aquí te aparece. Y listo, ingresamos. Bueno, a veces sale este mensaje de error porque no existe conexión directa con impuestos o problemas de intermitencia. Una vez que ingreses a esta opción, ingresamos a reposición de documento de exposición a crear trámite de reposición. En forma automática te aparecerá esta ventanita y tú seleccionas. Si vas a actualizar la casa matriz, es probable que algunos contribuyentes tengan sucursales. Seleccionamos y presionamos seleccionar y crear trámite. Usted está seguro que desea crear el trámite de reposición. Y presionamos crear. Ahí está, va cargando. Y fíjate en la parte derecha, te aparece este mensaje. Trámite de reposición número 13741. Creado satisfactoriamente. Y ahora presionas imprimir. ¿Estás seguro de imprimir el documento? Sí, claro que sí. Necesitamos obtener este documento. Y esto lo mandas a la impresora. Este documento está actualizado. Ahí está. Ya tú decides si colocas en papel, en cartulina hilada o un papel normal. Imprimir. Voy a mandar yo dos veces a la impresora. Uno para el profesional contable y otro para el cliente. Si gustas, puedes guardarlo también. Tú decides dónde lo guardas. Ni te ha actualizado. Para que lo tengas. Para que lo tengas a la mano en cualquier momento. Ahí está. Voy a proceder a cerrar. Voy a ir ahora un poco atrás. Ya está este paso. Voy a volver a la opción principal. Esto ya lo hicimos. Fíjate, ya está. Ahora voy a hacer la reposición del certificado de inscripción. Que eso es lo que nos pide la resolución. Voy a presionar reponer. Me pide nuevamente colocar un código CAPTCHA. Es así que se llama. Y presiono imprimir. ¿Desea imprimir el certificado? Sí, quiero imprimir. Lo que estamos haciendo es actualizar al contribuyente con el padrón biométrico digital. Esto lo mandas a la impresora. Este va a ir en forma horizontal. A colorcito. Presionas aceptar. Y listo. Si gustas también esto lo puedes guardar. Como certificado de inscripción actualizado. Cumpliendo a normativa. Uno lo entregas a tu contribuyente para su cumplimiento. Y otro sería para ti. De esta forma estaríamos cumpliendo a la normativa. Así de sencillo se actualiza el NIT.